Yo soy el Dr. Jaime Torres, conmigo vamos a revisar el capítulo de obstetricia, también la parte de cardiología. Por el contenido y la importancia que tiene obstetricia lo vamos a hacer en dos clases. Entonces vamos a partir la clase de obstetriz en dos. En esta primera parte vamos a avanzar toda la parte fisiológica y lo que nos alcance de las complicaciones. Y ya en la siguiente clase tendríamos que terminar la parte de obstetricia, ya las complicaciones obstétricas, hemorragia, etc. Bien, entonces vamos a iniciar con la parte fisiológica. Recuerden que en la mujer el proceso de ovogénesis inicia desde el periodo embrionario. El sacovitelino es el que proporciona las ovogonias. El sacovitelino es el que da las células para formar las gónadas. Recuerden ese dato de embriología. Lovogénesis en la mujer empieza en la vida intruterina, en la vida embrionaria, y tiene dos particularidades. Tiene dos stops. La primera parada es en profase 1 y la segunda parada es en metafase 2. Esto creo que lo han visto ya en embriología, ¿no? Y profase 1 en diploteno, en la subetapa de diploteno, es donde hace la primera parada, ¿no? Y la segunda en metafase 2. Y luego tenemos el ovocito secundario, que es haploide, ¿no? Recuerden que estamos hablando de meiosis. Por lo tanto, se reduce la carga genética. Todo este proceso es estimulado por la folícula estimulante, que es segregada por la adenipófisis. Luego viene el proceso de la ovulación. La ovulación se define como la expulsión del ovocito secundario a la trompa de falopio. El ovocito secundario está en metafase 2. Es expulsado a la trompa de falopio. Entonces nos queda el llamado cuerpo lúteo. Muy importante el cuerpo lúteo, producto de la expulsión, porque el cuerpo lúteo es el que va a producir la principal hormona de la gestación, que es la progesterona. Recuerden que la ovulación se produce por el pico de LH y a su vez el pico de LH se produce por el pico de estradiol. Acá hay un feedback positivo, ¿no? Pico de estradiol, pico de LH y se produce la ovulación, que es la expulsión del ovocito secundario. ¿En qué etapa? Metafase 2. Y luego viene el proceso de la fecundación. La fecundación dura 24 horas. Pregunta de salud. Dura 24 horas, ¿no? ¿Y cuántas etapas tiene? Tiene tres etapas. ¿Dónde se realiza? En el tercio externo de la trompa de falopio, en la llamada ampolla o tercio externo. Tiene tres etapas. La primera etapa es atravesar la corona radiada. Primera etapa, atravesar la corona radiada. Segunda etapa, atravesar la zona pelúcida. Esta es la más importante. Porque al atravesar la zona pelúcida, el ovocito se vuelve impermeable a otro espermatozoide. De esa manera se asegura que el huevo cigoto sea diploide. ¿Ya? Entonces eso se llama reacción de zona o reacción cortical. Cuando el espermatozoide atraviesa la zona pelúcida, se vuelve impermeable. Y la tercera es la fusión. Fusión de membranas, fusión de pronúcleos. Tres etapas. Corona radiada, zona pelúcida y fusión de membranas y de núcleos. Entonces la fecundación ocurre acá, ¿no? En el tercio externo de la trompa de falopio, en la ampolla. Y luego se forma el huevo cigoto que como ven va siendo mitosis. Cuando llega a ser 16 a 32 células se llama mórula. Entonces el huevo cigoto pasa a mórula, producto de la mitosis. Luego adquiere una cavidad llamada blastocisto. Y esta es pregunta de examen. Porque en el periodo de blastocisto es donde se va a implantar o la anidación en el fondo uterino. En el fondo uterino, en la pared posterior, se da la implantación o anidación. En el fondo uterino, en la pared posterior. ¿En qué etapa? En blastocisto. Ahí se implanta. Y como ven, las células del trofoblasto, las células del trofoblasto van invadiendo al endometrio secretor que en el embarazo va a llevar el nombre de decidua. Decidua. Que viene a ser el endometrio secretor. ¿Quién produce el endometrio secretor? ¿Qué hormona? La progesterona. Por eso la progesterona es muy importante para el embarazo. Porque es la que prepara el endometrio. Luego lo carga de glucógeno. ¿No? Endometrio secretor. Para que el embrión, en este caso el blastocisto que tiene el embrioblasto, va a implantarse y se va a formar el nuevo ser. ¿No? Todo esto que acabamos de ver es el periodo preembrionario. Antes de la formación del embrión. Luego ya viene el periodo embrionario, que es el más importante. Porque en el periodo embrionario se van a formar los órganos y los sistemas. ¿No? Muy bien. Pero eso ya lo han visto en embriología. Así que sería repetirlo. Lo que vamos a ver acá es los anexos propios del embarazo. Y el más importante es la placenta. Es un anexo importante. Porque la placenta a partir de las 12 semanas, 10 a 12 semanas, empieza a producir progesterona. Antes de las 12 semanas, o sea en las primeras semanas, el que produce progesterona es el cuerpo lúteo. Entonces tengan presente eso. En una mujer que queda embarazada, el cuerpo lúteo no involuciona. ¿No? Persiste el cuerpo lúteo las primeras 12 semanas para que produzca progesterona. Pero pasadas las 12 semanas ya el cuerpo lúteo involuciona. Y el que queda a cargo, el que queda de relevo, es la placenta. La placenta a partir de las 12 semanas es el principal productor de progesterona. ¿No? Para que se forme la placenta, la placenta pasa por dos periodos que se llaman oleadas. ¿Estamos? Entonces vamos a ver acá las oleadas. Primera oleada y segunda oleada. ¿No? Para la formación de la placenta y su función más importante que es el traspaso de nutrientes, oxígeno, etc. Se tiene que establecer una circulación útero placentaria. Entonces la primera oleada ocurre a las 13 semanas y la segunda entre las 18 y 20 semanas de gestación. La primera oleada consiste en que las ramas finales de, en este caso, las arterias espirales son invadidas por las células del trofoblasto. Entonces las células del trofoblasto invaden a las arterias espirales. Las arterias espirales que recuerden son las ramas finales de qué arteria? La arteria uterina, ¿no? Las arterias espirales son ramas finales de la arteria uterina. Y la arteria uterina es rama de la hipogástrica, ¿no? O ileaca interna. Entonces las células del trofoblasto, ¿se acuerdan que en la implantación empezaban a invadir? Van a invadir a lo que viene a ser la decidua y van a invadir también a sus vasos, que son las arterias espirales, que están a nivel del endometrio. Salud. Que están a nivel del endometrio. En cambio, en la segunda oleada, las células del trofoblasto invaden a las arterias espirales, ¿no? Su capa media sobre todo, pero que están a nivel del endometrio ya. A través del endometrio. ¿No? O a nivel del endometrio. De esa manera, debido a estas dos invasiones de las células del trofoblasto, se va a establecer un flujo úteroplacentario. Úteroplacentario. Que viene a ser de 450 a 750 mililitros por minuto. ¿No? Una pregunta recientada era, ¿cuánto porcentaje se lleva el útero en una gestación a término? 15% del gasto cardíaco. 15% del gasto cardíaco se lleva el útero en una gestante a término, ¿no? El flujo úteroplacentario es de 450 a 750 mililitros por minuto. Por ejemplo, esta buena circulación se establece debido a estas dos oleadas que hacen un remodelado vascular. Entonces, tiene que producirse ese remodelado vascular. Entonces, una mujer que no está embarazada, su arteria espiral es pequeña, con una gruesa capa media. La capa media de las arterias espirales es gruesa y tiene poca luz. O sea, una mujer que no está embarazada tiene bajo flujo y alta resistencia en sus arterias espirales. Pero cuando la mujer queda embarazada y hace estas dos oleadas, la arteria espiral se remodela y tiene una capa muscular delgada y tiene bastante luz. Es decir, una mujer, a partir de las 20 semanas de gestación, su arteria espiral tiene alto flujo y baja resistencia. Tiene que establecerse ese remodelado. Entonces, ¿a partir de quién? A partir de las 20 semanas, lo normal es esto. Que una arteria espiral tenga alto flujo y baja resistencia. Un error en este proceso que hemos visto. ¿Qué patologías va a producir? Perclampsia. Muy bien. La preclampsia, que es el estado hipertensivo importante. Y su compañera, su complicación, el RCU. ¿Qué tipo? El asimétrico. La insuficiencia útero-placentaria origina preclampsia y RCU tipo 2. La insuficiencia útero-placentaria va a dar origen a esos dos problemas en la preclampsia. Entonces, esa es la parte fisiológica. Entonces, la placenta, muy importante su flujo útero-placentario. Estas son sus características biométricas. Una pregunta-examen era, ¿qué tipo de placenta tiene el humano? Hemocorial. Porque hay intercambio de sangre entre el feto y la madre. Por eso, en la isoinmunización, en cualquier momento del embarazo, la madre se puede sensibilizar. Porque hay intercambio de sangre en el llamado espacio interbelloso. Espacio interbelloso. Ahí se intercambia sangre entre el feto y la madre. Miren, esta es una placenta madura porque tiene sus vellosidades terciarias. ¿Por qué reconozco las vellosidades terciarias? Porque tienen eje vascular. Las vellosidades secundarias no tienen eje vascular. Y las primarias recién se están formando. Solo tienen cito y sinciteotrofolasto. Entonces, esta es una placenta madura porque tiene vellosidades terciarias, que es la que tiene un eje vascular. Recuerden que la placenta es una estructura fetomaterna. ¿Por qué fetal? Porque el feto proporciona esto, el corionfrondoso. Y materna porque la madre proporciona la decidua basal. Estas dos estructuras, decidua basal de la madre y feto, corionfrondoso, van a formar la placenta. Por eso se dice que la placenta es una estructura fetomaterna. Fetal, corionfrondoso, materna, decidua basal. ¿Qué tipo o qué parte de la decidua forma la placenta? Decidua basal. Porque hay decidua parietal y decidua capsular. La que forma la placenta es la decidua basal. Muy bien. Unas alteraciones en la placenta es cuando tiene un lóbulo accesorio. Cuando la placenta tiene un lóbulo accesorio se llama succenturiata. Que es una causa de retención de restos placentarios. Cuando la placenta tiene un lóbulo accesorio se llama succenturiata. Otra alteración de la placenta es cuando no hay separación entre el miometrio y la placenta. Es decir, están pegados. Eso se llama acretismo placentario. Cuando una mujer es sometida a muchos legrados o muchas cesáreas, tiene riesgo de acretismo placentario. La placenta se queda pegada al miometrio por ausencia de la membrana de nitabuch. Ausencia de la membrana de nitabuch va a producir esta patología llamada acretismo placentario. Muy bien. El cordón umbilical. Del cordón umbilical, ¿qué les pueden preguntar? Su estructura. Está formada por dos arterias y una vena. Su configuración es especial. Dos arterias y una vena. Y la vena lleva oxígeno. La vena umbilical y la vena pulmonar llevan sangre oxigenada. Acuérdense. Vena umbilical y vena pulmonar llevan sangre oxigenada. Todos estos vasos están rodeados por colágeno tipo 4, que se llama gelatina de Huarton. Colágeno tipo 4, que es la gelatina de Huarton. ¿Qué pasa si encontramos una arteria umbilical? ¿Qué debemos descartar? Malformaciones congénitas abdominales y geniturinarias. En un 15% de recién nacidos, en donde el cordón tiene una arteria umbilical, en el 15% vamos a encontrar malformaciones abdominales y geniturinales. Eso es entonces con respecto al cordón. La vena umbilical en el adulto, ¿qué forma? El ligamento de teres o ligamento redondo del hígado. El ligamento redondo o ligamento de teres del hígado deriva de la vena umbilical. Otra estructura es el saco vitelino. El saco vitelino cumple un rol muy importante en las primeras semanas, porque es el que se va a encargar de la nutrición del embrión en las primeras semanas. Proporciona células para las gónadas, el saco vitelino, para la formación de glóbulos rojos. ¿Cómo se llama la etapa de hematopoiesis cuando el saco vitelino forma glóbulos rojos? Etapa mesoblástica. La etapa mesoblástica del hematopoiesis es cuando el glóbulo rojo es formado en el saco vitelino. ¿Verdad? ¿Verdad? Muy bien. Y otra función es que el saco vitelino proporciona o forma esta glicoproteína llamada alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína. Por eso hay un cáncer de testículo que es de saco vitelino. El tumor de testículo de saco vitelino. Que es un tumor o un cáncer de testículo no seminomatoso. Por eso cuando te pregunten en urología, ¿quién es marcador de cáncer de testículo? Alfa-fetoproteína. No solo es del hepatocarcinoma, también del cáncer de testículo. Hay un cáncer de testículo de saco vitelino. Por si acaso. Muy bien. Eso es entonces con respecto al saco vitelino. Y su anexo, la porción caudal del saco vitelino, ¿no es cierto?, se llama alantoides. ¿Qué debemos recordar del alantoides? Su persistencia. Porque al final forma parte del cordón umbilical, el alantoides. La persistencia del alantoides va a formar el huracón. ¿Ya? Tiene recién nacido. Muy bien. Eso entonces con respecto a los anexos. ¿Ya? Diagnóstico del embarazo. Acá el diagnóstico lo vamos en la parte de los síntomas. Tenemos tres tipos presuntivos que son los inespecíficos, probables y de certeza. ¿No es cierto? Entonces, ¿quiénes son los inespecíficos? Náusea, vómito, estreñimiento, somnolencia, irritabilidad. Ahí está. O los cambios que hay a nivel de la mama o de la piel. Todos estos son sus presuntivos. Mastodinia, aumento de volumen de la mama, hiperpigmentación de la abriola, línea bruna, cloasma, estrías, asesotismo, etcétera. Todos esos datos en mama o piel son presuntivos. Probables amenorrea secundaria. ¿No? Recuerden, en gíneco, la causa más frecuente amenorrea, retraso de forma secundaria es embarazo. Primero debo descartar embarazo. Luego el test de embarazo. ¿No? ¿Cuál es la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo? Beta HCG. Hace diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque la beta, la sumunidad beta es la específica. Porque recuerden que la subunidad alfa la comparte con quién? Con la TCH, LH y FSH. Por eso es inespecífico. La específica es la subunidad beta. Hace diagnóstico precoz del embarazo. Diagnóstico precoz. Porque la tercera semana de amenorrea es positiva. En sangre. Tercera semana. Y en orina la quinta semana. Entonces hace diagnóstico precoz. A la tercera semana a partir... Es positivo en sangre. Ya es dosable a partir de esa en sangre a la tercera semana de amenorrea. O quinta semana en orina. ¿No? Hace diagnóstico precoz. ¿Cuándo es el pico máximo de secreción? Pregunta examen. Diez a doce semanas. En el primer trimestre se da el pico máximo de secreción. Diez a doce semanas. Y duplica su valor cada cuarenta y ocho horas. Duplica su valor cada cuarenta y ocho horas. Entonces tres datos. Diagnóstico precoz. Pico máximo de diez a doce semanas. Y duplica cada cuarenta y ocho horas. Su valor cuantitativo. ¿No? Entonces son probables. ¿No? El beta HCG a menorrea. El útero cuando sea grande es probable. Recuerden que a las doce semanas es extra pélvico. ¿Ya? Sale fuera de pelvis. Y es palpable. Y a las veinte semanas llega al ombligo. ¿Ya? A las doce semanas el útero es extra pélvico. Y a las veinte semanas llega al ombligo. Los signos locales o cambios a nivel genital también son probables. ¿Qué cambios tenemos ahí? Tenemos el signo de Chadwick. Bien preguntado. Signo de Chadwick. Coloración violácea de las paredes vaginales. Las paredes vaginales tienen una coloración violácea. Signo de Chadwick. Cuello cervical blando. Signo de Godel. Cervix blando. Signo de Godel. Cuello blando. Útero blando. Signo de Egar. Útero blando. Signo de Egar. ¿Ya? Útero blando. Muy bien. También tenemos la ocupación del fondo de saco lateral. Ese signo se llama noble budín. Noble budín. Ocupación del fondo de saco lateral. Noble budín. Y también tenemos la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello del útero. Signo de MacDonald. Ocupación del cuerpo sobre el cuello del útero. Signo de MacDonald. ¿Ya? Al menos hay que recordar estos signos. Chadwick. Coloración violácea. Godel. Cuello blando. Egar. Útero blando. Ocupación del fondo de saco. Noble budín. Y la fácil flexión del cuerpo sobre el cuello. El signo de MacDonald. ¿Ya? Todos estos son probables. Los signos genitales son probables. ¿Ya? Peloteo también es probable. Movimiento fetal percibido por la madre. A partir de las 20 semanas. Es probable. Y las contracciones falsas. De Braxton y Hitz. ¿Quién confirma? La ecografía confirma. Porque la ecografía ya ve el producto. Que está en el útero. Entonces confirma la gestación eutópica. Entonces la ecografía transvaginal da diagnóstico de certeza. Esa es el que confirma. A la cuarta semana vemos saco gestacional. A la quinta semana ya vemos embrión, polo fetal, polo cefálico, polo caudal. Por eso a la quinta semana puedo medir este parámetro. Que es la longitud cráneo caudal. Que es la mejor medida para calcular la edad gestacional. El mejor parámetro biométrico para calcular la edad gestacional es la longitud cráneo caudal. Que se mide en el primer trimestre. A partir de las quintas semanas. A partir de la sexta semana ya hay actividad cardíaca. Latidos cardíacos fetales. A partir de la sexta semana ya hay actividad cardíaca. Entonces todo esto ve la ecografía y eso ya confirma. Y acá hay un dato más. La ecografía se correlaciona con los niveles de beta-HSG cuantitativo. Entonces para que en la ecografía haya saco gestacional. ¿Cuánto de beta-HSG cuantitativo debe haber? Más de 1500 miliunidades por mililitro. A partir de 1500 miliunidades por mililitro. Ya debo encontrar en la ecografía saco gestacional. Hay esa correlación cuantitativa del beta-HSG con la ecografía para hallar el saco gestacional. ¿Verdad? Por eso cuando me dicen que si la beta-HSG en una gestante está en 3000 miliunidades. Le tomo ecografía y está vacío el útero. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Ectópico. Gestación ectópica. Cuando el útero está vacío y el beta-HSG más de 1500 gestación ectópica. Porque a partir de 1500 debo encontrar saco en la ecografía. Si percibo el movimiento fetal el personal médico. Ese es certeza. Esa es certeza. Confirmo. Palpación del feto con las maniobras de Leopold. Que se hacen a partir de las 26 semanas. Eso también es certeza. ¿Verdad? Muy bien. Y con respecto a la nutrición. En la nutrición hay que recordar lo que más preguntan folato, hierro y las kilocalorías que debe tener una gestante. ¿Ya? Esos tres datos. Folato. La dosis de folato en toda gestante es 0.4 miligramos. O lo mismo, convirtiendo a microgramos, 400 microgramos. Eso es a toda gestante. Pero si es de alto riesgo. ¿Qué quiere decir de alto riesgo? Que ya tuvo malformaciones su hijo. Porque ¿para qué sirve el folato? Para prevenir los defectos de tubo neural. Los defectos de tubo neural. Entonces, si una madre ya tuvo un hijo con defecto de tubo neural. ¿Cuánto es la dosis? 4 miligramos. O si está tomando anticonvulsivantes. Recuerden que los anticonvulsivantes se asocian a defectos de tubo neural. Sobre todo el valproato. Pues si una madre tiene epilepsia y queda embarazada. Entonces hay que suspender el valproato y cambiarle por otro anticonvulsivante. Carbamazepina puede ser. ¿No? Entonces, si es de alto riesgo. 4 miligramos. Y a todas las gestantes. Esta es la dosis estándar para prevenir los defectos de tubo neural. Esto han preguntado. Es básico saber. Y antes de la gestación y durante el primer trimestre se da el folato. Antes. Pre-gestacional y durante el primero. Hierro. Para prevenir anemia ferropénica. ¿Cuánto es el requerimiento de hierro? 50-60 miligramos de hierro elemental por día. 50-60 miligramos de hierro elemental por día. ¿Y cuántas kilocalorías debe consumir o debe aumentar una gestante? Debe aumentar 300 kilocalorías al día. Eso es lo que debe aumentar. De su consumo normal, 300 kilocalorías al día. Es lo que debe aumentar. Y la ganancia de peso. Eso también me han preguntado. Acá está. Es de 11.5 a 16 kilos durante toda la gestación. Con un índice de masa normal. Si el índice de masa es normal. Esa es la ganancia de peso adecuada. De 11.5 a 16. ¿Ya? Esa es la ganancia normal. Muy bien. Hormonas en la gestación. ¿Qué hormonas tienen que recordar? La que hace diagnóstico precoz. Que ya hemos mencionado. Acá está la gonadotropina coriónica humana. La que hace diagnóstico es la subunidad beta-HCG. Ahí está. Miren. Su pico de secreción. Es en el primer trimestre. ¿No? El pico de secreción máximo. Entre las 10-12 semanas. Es el pico de secreción de la beta-HCG. Si me preguntan. ¿Qué función tiene la beta-HCG en la embarazo? ¿Qué función tiene? Función lúteotrófica. ¿Por qué el cuerpo lúteo vive las 10 a 12 semanas en la gestación? Por la beta-HCG. La beta-HCG es el que mantiene vivo al cuerpo lúteo en las primeras semanas. A esa función se llama lúteotrófica. Entonces la que permite que el cuerpo lúteo permanezca las 10 primeras semanas vivo para producir progesterona. Es la beta-HCG. Hace que el cuerpo lúteo no involucione. Esa es su función entonces. Función lúteotrófica. Mantiene vivo al cuerpo lúteo. ¿No? Luego las hormonas. Esta es la más importante. La progesterona. Es la hormona más importante del embarazo. Por tres razones. Una es que prepara el endómetro secretor. Es decir, forma la decidua. Dos. Baja la inmunidad. Para evitar el rechazo. Sobre todo la inmunidad celular. Y tres. Mantiene o relaja al músculo liso del útero. No solo del útero, sino de todas las estructuras. ¿No? De ahí los cambios fisiológicos que vamos a ver en la gestante. Entonces, forma la decidua, que es el endometrio secretor. Baja la inmunidad celular para evitar el rechazo. Y por el contrario, en la gestante aumenta la inmunidad humoral. Aumenta la inmunidad humoral. Por eso, la función del TH1 baja. Recuerden que el TH1 es inmunidad celular. La función del TH2 aumenta. Que es el que está a cargo de la inmunidad humoral. Y relaja el músculo liso. Es el toco lítico natural. Es el toco lítico natural del embarazo. Debido a esas tres razones es que la progesterona. Ahí su nombre. Promueve. Promueve la gestación. Es la hormona más importante del embarazo. Sin progesterona no hay embarazo. Luego tenemos los estrógenos. ¿Cuál es el estrógeno de la gestante? El estriol. El estriol. En cambio, en la menopáusica o en sop, estrona. Y de la mujer, en edad fértil, estradiol. Pero en el embarazo, estriol es la que más aún. También hay un estado de hiperprolactinemia. Recuerden, en el embarazo y en la lactancia hay hiperprolactinemia. ¿Y cuál es la hormona que aumenta más en el tercer trimestre? El lactógeno placentario. La somatotropina coriónica. El lactógeno placentario tiene su pico en el último trimestre. En el tercer trimestre. Esta hormona está relacionada a qué patología? Diabetes gestacional. Por eso el screening de diabetes, el test de O'Sullivan, se hace en qué semana? 24 a 28, tercer trimestre. Porque su pico de secreción es en el tercer trimestre. Entre las 24 y 28 semanas se hace el screening para diabetes gestacional. Por el lactógeno placentario. Muy bien. Cambios fisiológicos a nivel cardiovascular. Recuérdense la fórmula de gasto cardíaco. ¿El gasto cardíaco a qué es igual? Volumen por frecuencia. Volumen sistólico por frecuencia. Estos tres aumentan en la gestante. Aumenta la frecuencia. Aumenta el volumen. Y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Una gestante aumenta su frecuencia cardíaca. 10 latidos por minuto. Aumenta su volumen sistólico. Y aumenta su gasto cardíaco. Hasta un 40%. Por eso en cardiología, si me preguntan qué paciente puede hacer ICC de alto gasto. La gestante puede hacer insuficiencia cardíaca de alto gasto. Entonces, todo eso aumenta. La presión baja en el primer y segundo trimestre. Porque hay vasodilatación. Baja la resistencia. En el primer trimestre, segundo trimestre. Por la vasodilatación baja la resistencia vascular. Y eso hace que baje la presión en el primer y segundo trimestre. Pero aumenta en el tercer trimestre. Por eso los estados hipertensivos son más frecuentes en el tercer trimestre. ¿No? Muy bien. A nivel pulmonar, recuerden que todos los volúmenes tienden a aumentar en una gestante. En compensación. ¿Por qué? Porque al aumentar el útero, la caja torácica disminuye. Entonces, la gestante empieza a hiperventilar. Entonces, la gestante al hiperventilar aumenta el volumen corriente. Aumenta el volumen de reserva inspiratoria. La capacidad también aumenta. Pero baja el volumen residual o la capacidad residual funcional, ¿no? Entonces, cuando me pregunten qué volumen es el que baja, el volumen residual es el que disminuye. Todos los demás tienden a aumentar. Es el volumen residual el que baja. En cambio, por la hiperventilación, todos los demás volúmenes tienden a aumentar. Por la hiperventilación. Debido a la hiperventilación, es que la gestante baja la presión arterial de CO2. Y aumenta, por lo tanto, ¿quién? El pH. ¿Qué trastorno hace una gestante por la hiperventilación? Alcalosis respiratoria. ¿Y cómo compensa esta alcalosis respiratoria a la gestante en la sangre? Bajando, ¿qué? Iones bicarbonato. Entonces, ¿qué hace? Por la orina empieza a eliminar bicarbonato. La gestante tiene una orina alcalina. Porque elimina bicarbonato por la orina. Ese es el mecanismo compensatorio del alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Entonces, por la hiperventilación, baja el CO2, aumenta el pH, alcalosis respiratoria, y la compensación es bajar el bicarbonato. Muy bien, eso es a nivel pulmonar. A nivel hematológico, las tres series, los elementos formes se modifican. Aumenta el eritrocito 33%, pero aumenta el plasma 45%. Como aumenta más el plasma que el glóbulo rojo, hay una hemodilusión. Eso es lo normal en una gestante. Por el contrario, encontrar hemoconcentración, eso es patológico. Eso se ve en la preeclampsia. En la preeclampsia hay hemoconcentración. Lo normal es hemodilusión. ¿Qué pasa con los factores de coagulación? Aumentan en la mujer gestante. Por eso el embarazo es un estado protrombótico. Hace trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, etc. El embarazo es un estado protrombótico. Aumentan los factores de coagulación. Sobre todo el más abundante. El factor de coagulación más abundante es el fibrinógeno. Aumenta. Hay leucocitosis con neutrofilia, pero no hay desviación izquierda. Hay leucocitosis con neutrofilia. Esos cambios se dan a nivel hematológico. A nivel renal, recuerden que el riñón de una gestante crece un centímetro. El riñón de una gestante crece un centímetro. Luego aumenta el flujo plasmático renal. El flujo sanguíneo renal aumenta en la gestante. Como aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la tasa de filtración glomerular. La gestante tiene un riñón que hiperfiltra. Hay hiperfiltración glomerular. Eso explica por qué la urea, la creatinina y el ácido úrico a nivel sérico disminuyen. ¿Por qué a nivel sanguíneo la urea, la creatinina y el ácido úrico bajan? Por la hiperfiltración. La sangre es depurada más por el riñón en una gestante. Por eso la urea, creatinina y ácido úrico disminuyen a nivel sanguíneo. El ureter se dilata. La progesterona relaja el músculo liso del ureter. Por eso hay más éstasis urinaria. Salud. Por eso hay más éstasis urinaria. Y también aumenta el reflujo vesico-ureteral. Miren todos esos cambios. El ureter no tiene peristaltismo, está dilatado. La vejiga tiene más reflujo. Entonces hay más éstasis urinaria. Por eso hay más riesgo de infección urinaria en la gestante. Hay más riesgo de infección urinaria, ¿no? Más riesgo de piel o nefritis. Muy bien. Y a nivel intestinal, recuerden que hay náuseas, vómitos, pirosis, porque disminuye la presión del esfínter esofágico inferior. Todo esto lo hace la progesterona. Porque la progesterona relaja el músculo liso. Del esfínter esofágico inferior. Eso da náuseas, vómitos, pirosis. La gestante se estreñe porque baja el peristaltismo intestinal. La progesterona relaja el músculo liso del intestino. Por eso hay mayor estreñimiento. La vesícula se contrae menos. Por eso el embarazo es un riesgo para colelitiasis. Porque hay un vaciamiento lento de la vesícula bilis. Recuerden que esta concentra la bilis y forma cálculos de colesterol. Y a nivel hepático baja la albúmina. Por eso puede haber edema de pies. Porque al bajar la albúmina baja la presión oncótica. Y eso genera mayor salida de agua hacia el intersticio. Puede haber edema de pies, ¿no? Pero edema de cara, humano y es patológico. Esa es preeclampsia. El edema solo es a nivel de pies. Porque baja la albúmina. ¿Quién aumenta? La fofatasa alcalina aumenta. Dos veces su valor. Y el que se mantiene normal es transaminazas y bilirrubina. Eso sí tiene que estar normal. Entonces si me preguntan en el perfil hepático que encuentro. Albúmina baja. Fofatasa alcalina elevada. Y transaminazas y bilirrubina normal. En una gestante. Muy bien.